Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado de Aguascalientes y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Aguascalientes 2019-2021 que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio. Si así lo hiciere, que el pueblo me lo apremie.